La opción escogida es la correcta. Las líneas de campo eléctrico tienen una dirección tal que siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales y en este caso, las líneas de campo tienen la forma mostrada de acuerdo a la configuración de las líneas equipotenciales obtenidas. La opción escogida es la correcta.